Y bueno gente, bienvenidos a la historia narrada de Ricky Rat, el capítulo 2 que salió ayer, un día 21, o sea, esta es una señal. Pero bueno, ya está en el canal el gameplay del capítulo 2 por si aún no lo has visto, e igualmente del capítulo 1 ya hay gameplay, historia y truco de cómo pasar el modo insano de manera fácil. Así que no olvides de dejar tu like y suscribirte al canal para más videos de Roblox, así que sin nada más que decir, empecemos. Empezamos esta historia con los sucesos del capítulo 1 en el cual el caballero nos dejó caer al sótano al recolectar las tres cabezas de Mickey. En este capítulo 2 empezamos recobrando la conciencia y al hacerlo escuchamos a alguien que viene por nosotros, este será un ogro que nos tendrá encarcelados por unos minutos porque después vendrá por nosotros para que pueda comer. Pero él solo quería que la acompañemos en su almuerzo, pero bueno, nosotros estaremos en dudas si confiar o no, pero solo nos queda arriesgar todo y salir de este sitio. En el camino encontraremos una antorcha para seguir aventurándonos por el túnel, encontraremos muchas piezas de Robot Mickey como el primer capítulo y solo diré, cuidado con algunos Jamsker. Al final veremos a alguien mirando al abismo que estaba haciendo un ritual de una antigua profecía, la cual la única pieza que faltaba éramos nosotros y que de ese ritual salió un gran titán que recién despertaba. Entonces así es como sale el titán, el cual tendremos que evitar sus ataques, la forma para bajarle la vida a este titán será destrozando los pilares que irán saliendo a los costados. Acabando esta batalla el titán caerá, para después renacer con una nueva forma y tomar revancha. Pero alguien nos ayudará, es el ogro el cual dice, nadie toca a mis amigos porque aún no han comido, y él le da el golpe de gracia con su bazooka. La verdad, el ogro es nuestro héroe. Después de tener un almuerzo con él, nos guiará a la salida para seguir con nuestra aventura de encontrar a Mickey, pero por si las dudas nos dará un mazo para que nos podamos defender. En la siguiente parte, estaremos en un patio, encontraremos a Pluto versión cerámica, aunque lo curioso es que se escuchará sonidos como si alguien estuviese adentro. Tendremos que buscar una llave evitando que nos vea un ojo, y sí, llega un punto que esto no tiene sentido, pero bueno. Esta llave estará ubicada en un establo el cual estará infectado de monstruos y robots. Si son nuevos, un consejo que les doy es mejorar las armas para que les sea más fácil acabar con ellos. En el camino, encontraremos a alguien del capítulo 1. Este será, Maquinín. La verdad, este no tiene nombre, así que me lo invento. El cual pensó que habíamos muerto, pero igual se alegra de vernos de nuevo. Nos dice que si aún seguimos en la aventura de encontrar a Mickey. Y si es así, tendremos que encontrar la llave que está en la casa. Pero para esa casa, necesitamos otra llave la cual está en un cuarto, en el cual está el ogro que nos ayudó y salvó antes. Pero está dividido en partes, pues el artista lo había capturado y así lo había descuartizado. Continuando con la historia, entraremos a la casa donde veremos a alguien que nos dice que Mickey está cerca, pero solo nos quiere dar un susto más. Una voz de fondo nos guiará a un nuevo camino, el cual está oculto en la cocina, llevándonos así a un laboratorio subterráneo. La voz nos dirá que sabe dónde está Mickey, que nos puede ayudar, pero para eso le tenemos que buscar a él primero. Y sí, esto no será fácil, ya que habrá muchos monstruos que nos dificultarán las cosas. Pero si usaste bien los Guts en tus armas y en tu vida, esto será fácil. Mientras caminemos por el laboratorio, la voz nos hablará de Ricky y Rat, que en el principio fue creado para ser el compañero de Mickey, pero Ricky quería ser el centro de atención, así que al final tuvieron que deshacerse de él. Siguiendo el camino, tomaremos un ascensor que nos llevará al cuarto donde estaba el científico, que nos cuenta que nos estuvo esperando, desde que nuestro colegio anunció el viaje al campo, que nos ha estado vigilando, estudiando y que tal vez somos los únicos que podamos detener a Ricky y Rat. Este científico está trabajando hace meses para una máquina que nos teletransportará a la ubicación de Ricky y Rat. Pero también debemos de tener cuidado, ya que Ricky caza niños para después alimentarse de sus almas, y antes de que nos diga más cosas, el caballero lo mata, así teniendo la batalla final, que la verdad, si recargaste bien tus armas, lo derrotarás fácilmente, pedirá otra revancha, pero si lo derrotaste una vez, podrás otra. ¡Aguante! Güey, ya estás muerto, güey. Bien, 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 bien. ¡Blessed be the one who challenges me! ¡Ah, no escucho nada! ¡Chall I overcome thee, you will grant me eternity! ¡Ya vine! ¡Sushi, esta va por ti! ¡Está va por ti, Sushi! ¡Ah, le estaba matando al compañero! ¡I will admit it! ¡You defeated me! Acabando esta batalla, se activará el teletransportador, llevándonos a una dimensión desconocida. A lo lejos veremos una niña parecida al del primer capítulo, que al toparla, veremos a Ricky y Rat. Así acabando el capítulo 2. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Y si les gustó el capítulo 2 de Ricky y Rat, déjamelo saber en los comentarios. Así que ya sabes, deja tu like y suscríbete al canal para más videos. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.